Música Aquí tenemos el carburador Ahí tenemos el video de carburador Lo podemos ver Para el mantenimiento preventivo Y mantenimiento correctivo De todos sus Ahí está Este saliente debe de entrar Precisamente en la zona De la pipeta Ahí está Y si queremos Colocamos Nuestro acelerador Aquí está Dos tuercas y contratuerca La pasamos aquí Es igual que los demás Miren Cómo se Y ahí Esta contratuerca Para que no se bote Y vamos a apretar con una llave Normalmente es una llave 12 Colocamos Colocamos La funda Y con una llave 12 Vamos a apretar La contratuerca Ahí está Y ahora sí Apretamos La abrazadera Ustedes se van a acostumbrar A su herramienta Dice el dicho Podemos tener Muchos zapatos Pero nada más Con unos nos sentimos Con unos nos sentimos cómodos Igual Les va a pasar con su herramienta Hay muchas herramientas Pero hay unas que son Exclusivas Y los hacen sentir Cómodos A ustedes Entonces ya prácticamente Tenemos Acelerador Carburador Ahora sí Vamos viendo Las Las mangueras de vacío Recuerden que esta pipeta Aquí es donde viene La manguera de vacío Una manguera va para El vacío Del motor Ahí está el vacío Otra manguera va a estar Para esta válvula De mínima Otra manguera Viene O la otra manguera Que ustedes van a observar Es la que viene Del tanque Y miren Vamos a probar A nuestra llave Vamos a probar A la llave Ahí no está Escurriendo gasolina Retiré la manguera Donde se genera El vacío Y voy a poner La manguera Del carburador La voy a colocar Aquí Y voy a succionar Fíjense bien Con mi boca Como la llave De paso de gasolina Es por medio De vacío Al momento De aplicar vacío Se abre La válvula Y permite El paso de gasolina Esta es una forma De comprobar A nuestra Llave De paso De gasolina Y esta va colocada Precisamente En la entrada De gasolina De nuestro Motor Que viene siendo De este lado De esta